La recomendación nos acompaña el día de hoy, Karina de Cucalón, y un tema que todos los tiempos se ve, se habla, se escucha, lo dicen a viva voz, otros lo callen, que es el chantaje emocional cuando viene de tu expareja. Y los hijos siempre terminan sufriendo las consecuencias. Buenos días. Buenos días, gracias Marcelo. Y para las personas que nos están viendo, recuerden que el chantaje emocional viene desde dos tipos de actores. El que tiene poder para conseguir lo que quiere y también el de la víctima, el que se victimiza para también lograr lo que quiere. Entonces son dos actores que realmente van a destruir a la familia a largo plazo y a corto plazo también. Y debemos estar muy conscientes que este tema es algo que a veces pasa desapercibido porque la gente simplemente está pensando en sus intereses personales o en el fin y no le importan los medios. En el medio va destruyéndose a sí mismo, va destruyendo a la familia, va destruyendo a los hijos. Y hay cuatro factores por los cuales se da este chantaje emocional que estaba conversando con producción, que son como los que se repiten constantemente. ¿Cuáles son? Uno es el dinero, ¿no? Ya. Otro es la enfermedad, otro son los hijos, otro es la culpa y otro es el miedo. Ya. Cinco factores. Entonces, por ejemplo, el chantaje emocional con los hijos, ¿cómo se da? O sea, si no me das lo que quieres o si tú no haces tal cosa, yo le voy a decir a tus hijos la mala persona que eres. Ok. O me voy a desquitar con los hijos. O no los vas a ver. No los vas a ver. Entonces, eso es un tipo de chantaje emocional. Otro tipo de chantaje emocional que se da continuamente es el del dinero, ¿no? El que tiene dinero continuamente está presionando sobre la otra persona a hacer lo que quiere con los hijos, con la casa, con la ex. Y la persona que se siente sometida a esa necesidad económica también se vuelve la víctima o se victimiza y de esa manera también aprovecha la situación. Ya. O sea, el miedo, el miedo también es otro tipo de chantaje emocional. Cuando le metemos miedo a la expareja, te voy a hacer daño, me voy a vengar, cuídate, pobrecito, o la venganza. Entonces, el miedo está acompañado con la venganza. Otro tipo de chantaje emocional que se da continuamente es la culpa. Cuando le hacemos sentir culpable a nuestra ex, que mira todo el tiempo que te he dado de mi vida, todos los años juntos y ahora me botas, me dejas por otra persona menor a ti. O la culpa también de que me vas a dejar sola, no tengo más familia, yo no sé vivir sin ti, me voy a matar, o voy a acabar con mi vida, o voy a acabar con mi vida. Hay un poco más de drama, ¿no? Exactamente. Y así vamos teniendo estos tipos de chantajes que son los más repetitivos en nuestro medio. Ahora las personas que nos ven dicen, bueno, si es normal que tiene de malo hacer eso con tal de que la pareja no se vaya o con tal que la pareja te siga manteniendo. Eso es lo más terrible que nos puede pasar porque ahí es que vemos que hay un daño en la psicología de la persona. En ambas personas. En ambas personas que están dañando y destruyendo la vida futura de esos niños. Todo lo que usted haga como padre, todo lo que usted haga como madre, siempre va a afectar la vida biopsicosocial de sus hijos. Va a afectar la forma de pensar, la forma de sentir, la forma de comportarse, la forma de actuar. Bueno, Karine, ahí te queríamos preguntar porque si vemos, a veces vemos casos o ajenos o muy cercanos con este tipo de situaciones. Pero ¿qué pasa cuando la expareja ya decide divorciarse, que sabe que no va a ir, la cosa no va para más? Ella se queda por la patria potestad, se queda con los hijos y él decide que como la va a mantener, porque miles de razones, sabes que yo te mantengo, pero tú no vuelves a tener una pareja, tú haces lo que yo te digo, tú me traes a los niños. Y hay una, incluso hacen una cláusula, si no es escrita puede ser incluso verbal, como a modo de chantaje también con eso. Sería ya como una extorsión. ¿Cómo lo manejas? Porque es difícil. Bueno, cuando es a nivel escrita se da mucho en las parejas. Por ejemplo, se da mucho en ciertos tipos de matrimonios que te dicen, si nos divorciamos, usted después de tres o cuatro años no puede tener ningún tipo de relación, porque si no pierde la casa, pierde la manutención y queda escrito legalmente, entonces es un acuerdo. En ese tipo de acuerdos no hay chantaje, es un acuerdo. Lo aceptó para mí o para mal, pero fue aceptado, consciente o inconscientemente, y está regido por una parte legal. Ahora, la parte verbal, cuando te dices, bueno, yo me divorcio de ti, te voy a mantener, voy a cuidar, voy a pagar la educación a los niños, o te voy a dar una mensualidad, pero tú tal cosa. Entonces, ahí vemos otro tipo de chantaje, y ahí es cuando sí tenemos que hacer valer la ley, porque la ley te dice, sea lo que sea, cuando tus niños son menores de 18 años, tienen que ser mantenidos, tienen que tener cierta visita por los padres. Y ahí es que vemos, nosotros como mujeres o como miembros de una familia, hasta dónde vamos a permitir que nuestra autoestima, o nuestro honor, nuestro respeto hacia nosotros mismos pueda ser, nuestra dignidad va a ser destrozada, mancillada o manipulada por alguien que nos quiere ver siempre sometidos. Y cuando la mujer dice, no, es que tú no comprendes, es que más importante es la educación de mis hijos, el dinero, uno tiene que aprender a decir no, porque nadie se muere en esta vida, nadie se va a morir si no recibe el apoyo económico financiero de una pareja, y hemos visto como madres solas, trabajando, con trabajo o sin trabajo, han podido sacar adelante a sus hijos. Entonces, el chantaje financiero es un chantaje que la persona permite, por una simple comodidad, de recibir mensualmente un dinero que le va, que le es necesario, claro que sí, pero que no le importan los medios como lo recibe, a eso es que vamos. Cuando no te importan los medios, ya estamos viendo que hay una persona que tiene un daño también en la psicología. Pero en la parte del miedo, que también es un chantaje muy común a nuestro nivel social, ¿cómo lo pueden manejar las mujeres? En este caso serían las mujeres. Cuando las personas que nos están viendo este programa, cuando son manejados a través del miedo, el miedo siempre es, te voy a lastimar, o voy a lastimar a tus hijos, o me voy a vengar de ti, inmediatamente, para parar ese tipo de chantaje, usted tiene que ir a poner una denuncia. Usted tiene que poner una denuncia diciendo, esto está ocurriendo con esta persona, y lo pongo de manifiesto para que si a mí me pasa algo, le pase algo a mis hijos, esta persona pueda ser detenida o pueda ser parada a tiempo. Cuando usted pone una denuncia, usted no tiene que pensar, ay, es que va a pensar además los miembros de mi familia, o es el papá de mis hijos, no. Usted tiene que primero poner un límite, un estándar de hasta qué voy a permitir. Ese es como primer punto. Segundo punto, usted inmediatamente debe hacer conocer esto a la familia, porque esta persona necesita ayuda terapéutica. Recuerde que todo esto es chantaje emocional, es porque hay un daño en la psicología de la persona. Entonces, cuando dejamos pasar, dejamos pasar, después vemos las consecuencias que son terribles, y vienen los grandes conflictos a nivel interno, y el gran daño que hacemos a nuestra sociedad, porque nuestros niños van a ser los futuros padres de familia, y están aprendiendo a través de la palabra y del ejemplo lo que hacen sus padres con la pareja, y es lo que van a repercutir, es lo que va a repercutir y lo que van a repetir en el futuro. Entonces, el miedo, cuando es ese tipo de miedo, tiene que ser denunciado, primero con las autoridades, y segundo, tiene que ser puesto en manifiesto en la familia, para que inmediatamente se pida ayuda psicológica. Porque lo vemos en las noticias, amenaza tras amenaza, y dice, no, no va a pasar nada, no va a pasar nada, y cuando la gente se ve... O a mí no me va a pasar. O a mí no me va a pasar, exactamente. No creo que llegue a tal punto de agredirme o de matar. O no creo que llegue a tanto. Yo viví con él, me pasa con él, si se pone brava, o se pone brava, porque puede ser en cualquier caso, ¿no? Claro, hombre, hombre. Pero nunca llegas al... Piensas que como le pasa a otro, a ti no te va a pasar. Y cuando te pasa, nunca tomas las medidas a tiempo. Exactamente. Por eso es que vemos continuamente cómo se destruye la familia. Otro punto importante es la creación de odio. ¿De odio? De odio. Cuando hay mucho odio, cuando hay una relación de poder. Es decir, el hombre se divorcia, el hombre es el que tiene el poder financiero, el hombre es el que tiene el poder de ayudar a la familia en diferentes tipos de factores, ya sea social, financiero, educativo. Se crea una relación de mucho odio. Entonces, cuando vemos que la mujer comienza a crear un odio tremendo por este hombre, que se ha ido, que la ha abandonado, pero que tiene que estar recibiendo el dinero de este hombre, porque ya es una mujer mayor, tiene 50, 55 años, Entonces, hay una conciencia de odio terrible. Cuando se crea este odio, es un chantaje también emocional de ambos lados, y es complementario. Tú me odias, y entonces yo te sigo castigando, y te tengo ahí castigándote con el dinero que si te doy o no te doy. Y la otra persona sigue creando odio. Entonces, comienza el chantaje emocional, comienzas a hablarle mal a todo el mundo de tu pareja, comienzas a hablarle mal de tu pareja a tus hijos, comienzas a hablarle a tus hijos, a tus nietos, a tu familia, a todos los que están envueltos, a tus amigos. Entonces, se crea una energía de odio tan terrible dentro de ese entorno social, dentro de ese entorno familiar, que estás destruyendo tu vida, y estás destruyendo la vida de los demás. Y son personas que no se dejan ayudar, porque cuando tú le dices, oye, tienes que parar ese odio, tienes que parar esa rabia contra este hombre que fue tu ex, sea bueno, sea malo, te está manteniendo, te está dando dinero, simplemente sea agradecida, acéptalo, pero no caigas en el chantaje de que tienes que hacer tal cosa, o que tienes que desacreditarlo ante la gente, diciendo, ese hombre es malo, es terrible, yo estoy bajo su yugo, porque necesito el dinero, porque soy una pobre mujer indefensa, que no tengo dinero para mantenerme. No, ese también es un juego de la mujer, a nivel inconsciente, que está desacreditando a este hombre que le está dando dinero, porque está abusando también de ella financieramente, pero quiere que todo el mundo sienta lástima, y de esa manera tiene atado a este hombre, y ella también sigue atada para no soltarlo. Entonces vemos que el chantaje emocional es un juego para seguir manteniéndose atados al ex, o para seguir manteniéndose atado a la familia, a las circunstancias de la otra persona. Y por favor, esto es terrible en nuestra sociedad, esto se da constantemente porque las mujeres dicen, no importa los medios, me importa el fin, no quiero perder a ese hombre, no lo quiero regalar fácilmente, o no voy a dejar que se vaya tan tranquilo, porque me tienes que mantener, va a estar ahí, superditado a lo que yo quiero, y de esa manera vamos destruyendo vidas, no solamente de los demás, sino también de nosotras como mujeres, o de nosotros como hombres, en el caso que sea el hombre o sea la mujer que ocurra, que esté en este juego. Gracias. Con mucho gusto. Sí, muchísimas gracias Karina, de verdad es un tema que esperamos que lo hayan ayudado a bastantes, y que por favor tomen cantaje en el asunto, y hay que ser maduros, en todas las situaciones, y tratar de pensar con calma. Así es, pero bueno, muchísimas gracias Karinita.